Lamego criticó duramente a Echo. La influencer del momento conocida por sus ocurrencias, sus chistes y la creadora del famoso, ¿podrán? Salió al cruce hoy contra el cantante argentino. Todo comenzó cuando Echo puso un tuit y Lamego lo citó diciendo lo siguiente. Luego de que Echo subiera una foto con su pareja, ella agregó en su cuenta de Instagram. Ahora sube la foto. Basta, te gustan las mujeres con manija, no tienen nada de malo amor. A los minutos, Lamego borró todo y cerró poniendo. Echo, al ver todo esto, le contestó a través de un video en sus redes sociales aclarando la situación. Gente, acabo de llegar a mi casa y me miré toda la historieta que se inventó el trabuco de Pernambuco ahí en las redes. La verdad, me da mucha pena. Pero no sé quién es más pelotudo. Si los que lo inventan o la gente que se cree una foto editada con pain y una conversación toda pixelada hablando de regalos, de cosas, de esto... La verdad, no sé, no sé, no sé. No sé qué tiene en la cabeza hoy en día la gente. En vez de estar hablando de cosas productivas, de hacer algo bueno, quieren ganar seguidores ensuciando gente y haciendo pelotudeces. Yo a estas cosas no le doy mucha cabida. Como la otra vez que me quisieron escrachar a mí, que tenía una novia, que le robé una cadena y yo estaba en mi casa mirando y diciendo esta persona no la conozco, nunca hablé en mi vida, tampoco me voy a quemar por Instagram, ¿así? Así que déjenme en paz, que yo no hago esas pelotudeces. Chau, reflexionen un poquito.